Que les preguntes a mis amigos por mi, eso me gusta Más broncos que nunca, y eso me gusta Que les preguntes a mis amigos por mi, eso me gusta Que también lloras por pensar tan solo en mi, eso me gusta Dicen y cuentan que mi cariño está en ti Que mucho me amas Ya no te castigues más, tal vez yo te extraño más Mi alma te llama Necesito que ya vengas y me muerdas, todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído que te quiero Y besarte tu figura puta punta Que te tenga de mil formas no te asusta Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Y de que me gusta, me gusta mi niña Necesito que ya vengas y me muerdas, todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído que te quiero Y besarte tu figura punta punta Y besarte tu figura punta punta Que te tenga de mil formas no te asusta Yo quiero hacerte mujer Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Yo quiero hacerte mujer 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 Yo quiero hacerte mujer